Bueno muchachos, se llegó la hora, partido fácil, no me digan que está difícil, porque es fácil y le voy a dar la alineación, discúlpeme si alguno se molesta o alguno no le parece, ahí está la puerta y se puede ir no me interesa, no hagan caras, no me gusta que hagan caras, sobre todo tú, tú también Beto, ya te puse Beto para que no me estés llorando y te puse a Nacho Ambriz, Nacho ya te pidió Beto, los grillos, tú unos grillos no me van a cambiar, Claudio vas con tu compadre porque me pediste que te entiendes bien con Ramírez Perales, ahí te puse, nomás quiero que se equivoque, Claudio, Ramírez Perales Bueno empezamos con Campos, con tal Campos siempre llega tarde, bueno ahorita que llegue Campos es de seguro que va a jugar no me importa la hora que llegue, pero va a jugar, Emperador, está con los porteros Campos Emperador, Ramírez Perales, el Josh, Rodríguez, por el lado derecho, Fabri Nelomo, lado izquierdo, Azpey y Nacho Abrice en el centro Guau, eres el mejor, haz lo que quieras, Guau por el lado derecho, Zaguinho, Zague pasen punta con el Brody, Ramón Ramírez por el lado izquierdo, aquí está la alineación espero que no vayan a cambiar esta alineación, por favor y